Bueno, pues partimos de qué modelo voy a necesitar. Me están pidiendo conductividad y este no es un monoatómico. ¿Cómo sé que no es un monoatómico? Porque es una molécula donde coexisten dos átomos de cloro. Ok, entonces este es el modelo que voy a usar. Necesito este omega 1 y para sacar este omega 1 necesito ver en cuál de los rangos me encuentro para este conjunto de variables. Necesito además la información que ahora no me la dieron. Sigma y la energía máxima. Pero estaba aquí mismo en la pantalla. Este es el cloro. 357 es la energía. 4.115 amstrongs. Es la inversa, así que lo pongo en la división, en los 357. Y me piden a 0 Celsius. Quizás yo podría haberle puesto 213.15, que es lo que todo el mundo usa. Bueno, yo redondeé. Este, nos da 0.77 redondeando. Me voy otra vez al cuadrito de las ecuaciones. Y una vez más me encuentro en este segmento de las funciones. Por lo tanto, me traigo esta ecuación de aquí. Sustituyo los mismos valores, este de aquí. Y bueno, el omega 1 vale entonces 1.818. La otra complicación que tiene utilizar esta fórmula es el tema del CB. El dato que yo les di era 447 joules por kilogramo. Entonces hay que modificar esto para que sea CB. La fórmula, la relación entre ambos es R, nada más el tema de las unidades. Como este es un CP en, ¿qué les dije? Joules por kilogramo. Bueno, pues entonces, las unidades que yo usé aquí también tienen que contemplar la conversión a los kilomoles, ¿no? Bueno, no me va a caber si le pongo aquí las unidades, pero es la misma R del sistema internacional. Espero que coincidamos el valor de CB, 360 joules por kilogramo. Eh, 360 joules por kilogramo. Agarramos todos los valores y los sustituimos aquí. Esto tendría que ser el valor en el que coincidamos. Bueno, supongo yo que aquí variamos también en randondeos, ¿no? Sí, esos acarreos, pues al final de cuentas van modificando poquito a poquito estos resultados, pero no es grave.